Hola, soy Fernando de Spotahorn.com y voy a mostrar una ciudad ubicada en la avenida de Jerez, en la ciudad de Heliopolis. Esta ciudad está muy cerca del Real Betis, es más cerca de 100 metros, y es muy cerca del Palo de la Vida. Si vas a ir a esta universidad por unos meses, es una muy buena ubicación. No es muy cerca del centro de Sevilla, puedes ir por bus y va a pasar por 15 minutos, incluso menos. Y encontrarás supermercados, restaurantes y todo lo que necesitas para sobrevivir en Sevilla. Así que la ciudad está en el primer piso y tiene solo una habitación para renta. Esta es la entrada. Ok, aquí tenemos una habitación, es una especie de caja, como puedes ver. Aquí tenemos una habitación donde puedes almacenar tus zapatos. Espera, voy a cerrar la puerta. Ok. Esta luz no funciona. Ok, bueno. Ok, esta es la cocina. Aquí tenemos un gas stove, un oven, un dishwasher. Ok. Aquí tenemos un sink. Aquí tenemos un sink. Un worktop. Es un gran worktop. Ok. Aquí tenemos un refrigerador y un refrigerador. Aquí tenemos un micrófono. Un coffeemaker. Ok, por supuesto que encontrarás todo lo que necesitas. Esta es la vista de la ventana. Entonces, puedes tomar el bus aquí. Y puedes ir a Puerta Jerez, que es el centro de Sevilla. Va a durar alrededor de 15 minutos. Depende del tráfico. Aquí tenemos una habitación. Esta es la habitación. Aquí tenemos una habitación. Y aquí tenemos un refrigerador. Y aquí tenemos un refrigerador. Y este es el sistema de agua. Ok. Se funciona con gas. Natural gas. Ok. Vamos a continuar. Esta es la habitación. Ok. Aquí tenemos dos chairs. Ok. Otras dos chairs. Y un coche. Una mesa muy grande. Esta es la habitación. Esta es la habitación. Esta es la Virgen María. No sé cuál. Una TV. Y esta es la habitación de la ventana. Es la misma. Ok. Entonces, abajo tienes la pared. Para los ojos. El plástico. Ok. Todo está muy cerca. Como pueden ver el sistema de aire acondicionado y acondicionado es central y puedes controlarlo desde este panel. Y aquí tenemos el patio interior. Es un patio muy grande como pueden ver. Aquí tenemos un baño con un solo baño, un baño con un baño, un baño y un baño. Y esta es la vista de la ventana. Y ahora voy a mostrarles la habitación. Es esta. Así que como pueden ver aquí tenemos una mesa, una caja de baño, una caja de baño y una caja de baño. Y aquí tenemos dos furniture. Me gusta mucho. Este es un tipo de caja de baño, no sé cómo llamarlo. Y esta es una mini clóset. Aquí tenemos algunas cd's. Y esta es la vista de la ventana. La ventana es central, así que no te preocupes. Y aquí tenemos la ventana. Como pueden ver, es una gran ventana. Voy a mostrarles. No sé cómo abrirla. Ok, es muy bien. Así que puedes comprar muchas cosas, por supuesto. Así que eso es todo. Espero que te guste. Hasta pronto. Hasta pronto.